Les recuerdo que juega con 10 el Atlético Nacional, con 11 está River, estamos en el primer minuto y medio de este segundo tiempo, ¿qué pasa en el Videragón? Se empieza, no empieza el segundo. Siete tenemos ya de este segundo tiempo y ataca Fénix, la pelota que vino para jugarte, la tiene el 20, la jugó al medio, vino para Nequesó, puede rematar, la tiene Nequesó, ¡tiroooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Fénix, el argentino Nequesó, Luciano Nequesó, toda la jugada individual de Ugarte, se volcó sobre la izquierda, la jugó al medio en la puerta del área mayor, ahí apareció Luciano Nequesó, y a los ocho minutos de este segundo tiempo, abre el score en el Prado de Montevideo, pasa a ganar local, Fénix 1, Guachipato 0. Hábitat pasivo, la vida más fácil. Dos cambios en el Atlético Nacional, antes del tiro libre, dale, Gonzá con Fénix. Acá ataca el equipo de Carrasco, la pelota que va sobre la izquierda, la vino a buscar a Ugarte, dejo para Olivera, centro al área, carga Nequesó, ¡gooooool! 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 ¡Gooooool de Fénix, otra vez el argentino, Luciano Nequesó, otra vez, más despierto que todo, golpe de cabeza, en el punto penal prácticamente, la manda al fondo del arco, exquisito centro de Olivera, que lo vio llegar al argentino, y en 17 minutos del segundo tiempo, cara, cambia, por gol, el golpe de cabeza, el argentino Nequesó, gana Fénix 2 a 0. ¡Gooooool! Hábitat pasivo, la vida más fácil. Bueno, ¡gol! ¡Gooooool de Guachipato Sánchez, el 9! Descuenta el conjunto chileno, pase puñalada, entre los agueros de Fénix, define muy bien dentro del área mayor, con pierna derecha, esquinado bajo, sobre el parante derecho de Damores, que quedó parado, mirando como la pelota se metía dentro del arco, pone el descuento, el conjunto chileno, en el Prado de Montevideo, ahora gana Fénix, en 32 del segundo tiempo, pero 2 a 1. ¡Hábitat pasivo, la vida más fácil! Bueno, volvemos a Olviera, está ganando Fénix de local también, por 2 a 1. Acá ataca el equipo de Carrasco, que va en busca del tercero, la pelota la tiene Huerte, dejó para Olviera, puso para Corsa, ahí está el tercero, y Lobrito tiró... ¡Gol! 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 De Fénix, Scorsa el 14, tuvo uno hoy más temprano, el Aymar le dijo que no, y en la segunda, en la revancha, en la puerta del área mayor, cuerpió y ganó, definió con pierna derecha, ante la salida de Castellón, y en 35 minutos del segundo tiempo, ¡Pone el Terrocero el equipo de Capurro, Fénix 3, Huachipatuno! ¡Hábitat pasivo, la vida más fácil! Bueno...